¿Qué tal? Soy marcos 344k En esta ocasión vamos a hacer un gameplay en la playstation 2 Vamos a ver que juegos tenemos y a ver... Vamos a dar pausa un minuto Bueno, acá tenemos el tramo que es el H4 Y anda así porque lo considero para que ande rápido Ahora debe andar un poco lento por eso de... Ahora debe andar un poco más lento por el que estoy grabando Pero anda bastante rápido Vamos a iniciar... Hola, ¿qué tal? Parece que esto se podrá sensacionar ¿Cómo podré explicarse los muchachos? La paz de la tierra es en sus manos y tengo la confianza de que lo van a lograr ¿Te queda claro? Que se pueden ver unos peleadores muy fuertes en este lugar ¡Vamos a divertirnos con los viejos tiempos! ¡Goku! ¡Ah! ¡Hijo! He estado siguiendo a ese individuo Y no podrás derrotarlo con los que quieren ayudarte ¡Yo iré contigo, Goku! Tal parece que no tenemos otra opción, ¿verdad? No creas que me agrada Muy bien, hay que hacerlo ¡No se te pueda llorar porque si lo haces te arrancaré la lengua! Después de acabar con esos valles de ti, el siguiente será tu padre Bueno, vamos a empezar ¡Date prisa! Goku tenía que salvar a su hijo Goku Que estaba en manos de Ravis Y fue por eso que decidió ir junto con Tico Pero el sorprendente poder de Ravis Fue algo que no tenía para Goku y también para Tico Lo que los dejó totalmente confundidos Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido posible ¿Qué fue lo que te hizo hoy aquí? ¡Ya lo sabes! ¡Vine con esto! ¿Por qué otra cosa más? Tico, el talento porque tío se me nombró y... ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? ¡Yo no tengo ningún hermano mayor! No sé que eras más inteligente, pero realmente me has decepcionado llegando hasta estas alturas ¡No! Espero que ustedes dos no hayan ningún plan tan tonto Pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar, ¿sí? ¡Veamos a querer y o no hayan minded... ...骯roller, ¿mewie vamos a querer y o no hayan Enterprise? ¡Ey! ¡¿Por qué Wearis o no de nadie!? ¡¿Por qué apa area!? ¡¿Por qué lo sores!? ¡¿Por qué tactics? ¡No! ¡Ahh! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡¡No! Ah! 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 Ahora mismo cerraré lo que te lo en el día de toda la tierra. Se ha deudido No jodas Y 6.170 vueltas Ya fue suficiente de tantas tonterías Por favor no me hagan reír Si creen que van a derranzarme de esa manera Ustedes son un par de ingenuos ¡No! En una pelea no se necesita solamente la fuerza ¡Vosotros tenemos un plan de ataque! ¡Salud! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡No! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡No quiero que me digan que van a ser! ¡Resiste por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Si se esperaba mucho. Están listos. La peluda ha terminado. No se metan. No se metan con la tierra, callate. No se metan con la tierra. No se metan con la tierra. No se metan con la tierra. A ver que andan en el video Suscribidos Guardar datos Que si, que si No me dejan, no me dejan Ok, hay fuego A ver si A ver si te guardan los datos Ya dejen de parvotear Ya llegan con esos hay aquí Bueno chicos y chicas Esto fue todo para ahora Se les fue el gameplay muy gordo Pero es que lo van a lograr Una tan lenta, una tan lenta Que se han aburrido si o si Asi que, mañana subire otro gameplay Al canal Yo soy Marco Santana de Guadalupe Y adiós Y... adiós Un saludo